Una vez que hemos pasado a la parte sencilla de la referencia simple y de grupo de las fórmulas, vamos a hacer un acercamiento un poco más complejo hacia las funciones dentro de la hoja de cálculo. Para ello vamos a utilizar una herramienta bastante útil conocida como el asistente de funciones. LibreOffice Calc, al igual que muchas otras hojas de cálculo, tiene una gran cantidad de funciones, dominarlas a todas es muy complicado. Pero siempre se puede tener la idea de utilizar el asistente de funciones. El asistente de funciones es una herramienta muy poderosa que viene incluida dentro de la suite de Ofimática. Su trabajo es guiarnos a través de un asistente visual para construir las fórmulas paso a paso. En este caso voy a utilizar un ejemplo de funciones estadísticas para mostrar la utilidad del asistente de funciones. La primera función que vamos a utilizar es la función máximo. Como ustedes saben, la función máximo es aquella que evalúa un grupo de datos como los que tenemos contenidos en la columna C y obtiene el valor mayor de cada uno de ellos o del grupo referenciado. Pero con la particularidad de que nosotros en la columna C tenemos unas celdas dedicadas a los subtotales. En el caso de mi ejemplo, la fila número 13, la 21 y la 30. Por lo que tendremos que tomar en consideración que estas celdas específicamente no pueden ser consideradas dentro de la función. Para convocar el asistente de funciones, debo estar sobre una celda vacía. Recuerden que toda función necesita de una celda vacía para colocar su resultado. Y voy a presionar este botón que se encuentra del lado izquierdo de la línea de entrada para convocar mi asistente de funciones. El asistente de funciones es la ventana que se presenta a continuación. Tiene tres paneles principales. El panel de función, en donde encontramos la categoría y el nombre de las funciones. El panel principal, en donde se describe tanto la función como sus argumentos. Los resultados parciales y totales de la función. Y la fórmula. Como habíamos dicho antes, la función máximo es una función de orden estadístico. Por lo cual, podremos encontrarla dentro de la subcategoría estadística. La navegación en los nombres de las funciones también obedece al input o al ingreso del teclado. Es decir, si yo presiono la tecla M, el listado de funciones recorrerá hasta el nombre de funciones que empiecen con la M. Fíjense que la primera función que acabo de visualizar es la función máximo. Al seleccionar la función máximo o max, puedo darme cuenta en el panel central, tanto de la sintaxis M, A con tilde y X, como de los argumentos que esta recibe. Cuando yo me identifico que aquí en los argumentos dicen número, me doy cuenta que esto corresponde a una celda que tenga información numérica. Existen otro tipo de funciones que también reciben, por defecto, celdas vacías. Además, existe esta referencia de puntos suspensivos que significa varios argumentos separados por coma. Además, existe la descripción de la función, es decir, devuelve el valor máximo de un listado de argumentos. El resultado parcial de la función es nulo ya que no he ingresado ningún valor. Y una vez que esté seguro de que esta es la función que yo necesito, voy a dar clic en siguiente. El siguiente panel corresponde a los argumentos. La descripción se ha desplazado hacia arriba y ha salido una descripción de cada uno de los argumentos que recibe la función. Fíjense que dice, número 1, punto y coma, número 2, punto y coma. Son entre 1 y 30 para los que deseas encontrar el valor máximo. Es decir, son 30 números o 30 argumentos que pueden ser referencias simples o múltiples, entre los cuales se encontrará un valor máximo. Y a continuación, un listado de argumentos en donde yo puedo ir seleccionando cada una de mis celdas. La parte menos práctica de esta función sería ir escogiendo celda por celda los valores o los argumentos de la función. Es decir, en el número 1 yo podría dar clic sobre la celda C4. Fíjense que la referencia se ha pasado. Y así hacerlo de uno en uno. Pero la idea no es demorarme más, sino hacer una función más eficiente. Para ello, lo que voy a hacer es utilizar cada uno de los campos como una referencia múltiple. ¿Referencia múltiple de qué? Pues de mi tabla de datos que contiene los valores de los vehículos de más de 12 metros para las ciudades de la sierra, la costa y el oriente. ¿Cómo hago eso? Me sitúo dentro del cajón de texto en donde se desea ingresar el argumento y sobre él hago una selección múltiple. Es decir, selecciono todas las celdas de las cuales necesito conseguir el máximo. Fíjense que cuando entro en modo de selección teniendo presionado el botón izquierdo del mouse el asistente de funciones se reduce, solamente presenta la referencia múltiple, es decir, de C4 a C12 y cuando suelto el botón izquierdo del mouse se ha copiado este valor referencial desde la hoja de cálculo hacia el asistente de funciones. Otra forma de ejecutar ese mismo procedimiento es presionar este botón de selección que ustedes encuentran del lado derecho de cada uno de los cajones de ingreso de argumentos. Presiono este botón, se contrae la ventana y puedo seleccionar en este caso todas las ciudades de la costa. Cuando la selección termine presiono la tecla Enter y veo como dentro de mi argumento se ha situado esta referencia múltiple. Finalmente uso cualquiera de los dos procedimientos para seleccionar las ciudades del oriente. Una de las funcionalidades más útiles dentro del asistente de funciones son los resultados parciales. Como ustedes pueden ver el resultado de la función de esta evaluación es el número 97, es decir, es el número mayor entre los tres grupos de datos que hemos seleccionado. Y se encuentra dentro de la celda C12 que corresponde a la ciudad de Quito. Más adelante haremos una prueba para ver si es que lo que estamos construyendo está de acuerdo. Una vez que hemos terminado de construir la función vamos a dar clic sobre el botón aceptar y nos hemos percatado que tenemos ya construida la sintaxis en la línea de entrada sin conocerla exactamente. Es decir, hemos evaluado utilizando únicamente el asistente de funciones. Al ser una función y al igual que todas las funciones tiene las mismas propiedades. Es decir, nosotros podemos realizar el arrastre de función hacia la derecha y podremos obtener el valor máximo de las tres columnas, tanto la C como la D y la E. Gracias. Gracias.